Hoy los vi, después de tanto tiempo, hoy se ven más viejos Los años no han pasado sin golpearnos con nada No supimos compartir, no supimos respetar nuestras ideas Y en vez de sumergirme en gritos, decidí partir Y no sé por qué miro hacia atrás, si en la memoria no me cabe más dolor Y no sé por qué miro hacia atrás, si en la memoria no me cabe más dolor Debe ser que en verdad nunca quise dejarnos ¿O será que ahora quiero volver a empezar? No quisieron saber más de mí Me cubrieron con olvido Se dijeron a sí mismos que nunca existí No pudimos compartir, no supimos respetar nuestras ideas En vez de sumergirme en gritos, decidí partir Y no sé por qué miro hacia atrás, si en la memoria no me cabe más dolor Y no sé por qué miro hacia atrás, si en la memoria no me cabe más dolor Y no sé por qué miro hacia atrás, si en la memoria no me cabe más dolor Y no sé por qué miro hacia atrás, si en la memoria no me cabe más dolor Quiero compartir con ellos lo que queda por vivir Y no sé por qué miro hacia atrás, si en la memoria no me cabe más dolor Y no sé por qué miro hacia atrás, si en la memoria no me cabe más dolor